Con 75 votos a favor y 16 presentes, se aprobó el decreto de aprobación del convenio de prefinanciación entre Nicaragua y el FIDA, que equivale a unos 530 mil dólares. Ahí nosotros estamos hablando de un desarrollo socioeconómico, sociocultural y con un enfoque de cambio climático, porque nosotros sabemos el efecto que han tenido los cambios climáticos en nuestra economía y no solamente en nuestra salud. Nosotros también podemos ver que en esta estrategia hay una gran oportunidad para impactar en el tercer componente de la estrategia, que es la transformación productiva y económica y el fortalecimiento de la institucionalidad autonómica. Espinosa afirmó que como diputados opositores no firmaron el dictamen. Por el simple hecho que nosotros, como siempre, ponemos un granito de duda en toda la situación y el ejercicio que está llevando este gobierno actualmente aquí en Nicaragua. Sin embargo, quiero mencionarte, para que así lo sepa la costa caribe, todo el pueblo afrodescendiente, que sepan que no es que estemos en contra de un progreso, de un proyecto, de una ejecución que se haga dentro de la costa caribe. Ponemos en tela de duda la ejecución verdadera, porque la mayoría del fondo, más del 50% va a inversión únicamente para los gestores, los ejecutores, los que van a hacer los estudios. Aquí tengo las estadísticas de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos de la Asamblea Nacional. Cada vez que los colegas diputados expresan que se reservan el derecho de presentar un voto razonado, o incluso un dictamen de minoría, es mi responsabilidad personal y directa como presidente de esa comisión hacer constar en el dictamen de mayoría y en el acta que se firma con la secretaria legislativa de la comisión que los honorables colegas diputados se reservan ese derecho. El convenio tiene como objetivo de financiar las actividades del proyecto de cadenas de valor con la pesca artesanal y acucultura en la costa caribe. Al finalizar la sesión, los diputados rendieron homenaje al obispo de mérito Bosco Vivas, quien falleció la madrugada de este martes. Noticias 12, Darlen Tellez.